Si me apretas, cual si fuera, como se sienta, te amo y te amo y no es verdad. Hoy te recuerdo de mis locos pensamientos, empezar los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis locos empiezan a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarré la botella, yo te miro que la lucha bella y me pongo a platicar. Que me abrazas y me apretas, cual si fuera, como se sienta, te amo y te amo y no es verdad. Hoy te recuerdo de mis locos pensamientos, empezar los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis locos empiezan a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar.